Don Eduardo Inda, muy buenas noches. ¿Qué tal, Eurico? Buenas noches, ¿cómo estamos? Pues muy bien, agradecido de tenerte aquí estos minutos. Oye, quería yo arrancar así. A mí me parece, pero igual es que me lo parece solo a mí y vivo en otro planeta, bastante impropio el tono del figura y además es que es una soberbia, una chulería y un matonismo parlamentario que se va incrementando y arreciando y que va empeorando con el paso de los meses y con su estadía, que diría un clásico, en el poder. Le ha faltado pedirle a Meritxell el capote de paseo para torear a Cuca Gavarra y a Inés Arrimadas. Yo creo que por el bien de España, por supuesto, pero por su bien, porque ya son muchos los expertos que nos dicen que tiene un toque, cuanto menos tiempo permanezca ya este hombre en el poder, será mejor para todos. Bueno, eso es indubitado, indudable y incontrovertible, ¿no? Pero más allá de todo eso, es verdad que es un chulo, ¿no? Es un mal encarado, es un tipo prepotente y no hay más que ver cómo camina, cómo habla, su gestualidad. Lo decía Alfonso Guerra, ¿no? Hace tres o cuatro años, en una afirmación genial, decía que al presidente del gobierno le encanta mirarse a sí mismo. Él hablaba de esa pose, de esa forma de caminar, de esa forma de mirarse, de escucharse. La verdad es que es un personaje con un ego gigantesco y con una inteligencia en contra de lo que sostiene el común de los mortales bastante limitada. Lo que pasa es que en la vida, cuando tú eres una moral y no tienes límites, pues puedes hacer lo que te venga en gana y puedes llegar hasta donde quieras. Lo que pasa es que, claro, en el camino de Haas, pues, la legalidad, como ha ocurrido con él en varias ocasiones. Por ejemplo, en el estado de alarma, con el cierre del parlamento, con los estados de alarma y luego otra suerte de cuestiones que ha hecho que incurren en la masa absoluta de las inmoralidades, las mentiras que propala a diario, ¿no? Y luego el desdén y la chulería con que trata la oposición, especialmente cuando son mujeres. Cuando son mujeres es mucho más hiriente y más perverso. Perverso y machista, ¿no? Esto lo digo yo porque nos lo parece ya a muchos y tienes toda la razón. Eduardo, estas sesiones de control al gobierno, pues, pasaron a ser sesiones de control a la oposición y ahora a veces también, como están abofetadas entre ellos, pues, sesiones de control de parte del gobierno a la otra parte del gobierno y todavía hemos rizado más el rizo, sesiones a veces de control a los ausentes. ¿A cuento de qué venían las referencias esta mañana de Sánchez a Ayuso? Yo creo que, con todo el cariño a su mujer, a la que no podemos citar, porque nos pone en pena la vida, pero Pedro Sánchez sueña mucho más con Isabel Díaz Ayuso, tiene pesadillas y la saca a pasear en cualquier momento que no esté ya presente. ¿A cuento de qué esas referencias esta mañana a la sanidad pública de Madrid? Sí, el próximo presidente del gobierno va a ser Alberto Núñez Feijó, lo dicen todas las encuestas, yo creo que es una coyuntura, una foto móvil difícilmente reversible para el Partido Socialista, pero pareciera que el candidato a la presidencia del gobierno, la candidata fuera Isabel Díaz Ayuso, porque pasan casi de Feijóo y se centran en Ayuso, en Ayuso, en Ayuso, se deben de pensar que van a sacar algo en positivo en esta política contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, y son bastante tontos porque, es decir, esto en el año 2019, en el 2020, cuando la pandemia, cuando Isabel Díaz Ayuso se va a un apartado hotel en la Plaza de España, que estaba vacío, y en lugar de pagar los 220 euros que cobraban cuando no había pandemia, pues paga 80, y resulta que era un escándalo de corrupción, y yo siempre decía, hombre, el que le ha timado ha sido mi amigo Kike Sarasola, la parte de la Comunidad de Madrid, porque cobrar 80 euros por una habitación en un apartado hotel que está vacío, a mí me parece un atraco, ¿no?, con todos los respetos a mi amigo Kike Sarasola, y empezaron esa campaña que se estaba ida, utilizando el acrónimo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aunque ella siempre suele decir a mí en privado, dice, no, yo en realidad soy inda, porque Isabel es natividad Díaz Ayuso, luego decían que era tonta, que era corta, eso se extendía, los periodistas de izquierdas te decían que estaba en tratamiento, que no sé qué, que no sé cuántos, una cosa repugnante, toda esa campaña, la campaña contra Madrid por gestionar la pandemia, mejor que nadie en el mundo, excepción hecha de los socialdemócratas suecos, que hicieron algo parecido a lo de Madrid, pues esa campaña que provocó que Isabel Díaz Ayuso pasase de 30, de 30 a 65 escaños, más del doble, que sigan así, que sigan yendo contra Isabel Díaz Ayuso, porque el mejor prescriptor de la candidata Díaz Ayuso es Pedro Sánchez, que sigan así, porque lo que yo, claro, es que Pedro Sánchez es bastante menos listo de lo que él se cree y de lo que nos han vendido la Moncloa Productions, pero, es decir, cuando tú has tomado una estrategia durante un tiempo contra Isabel Díaz Ayuso y ha resultado que ha multiplicado de largo por dos los escaños que tenía, pues yo lo que haría es hacer exactamente lo contrario, porque no te ha funcionado, pues siguen en las mismas. Encantados, tendremos Isabel Díaz Ayuso, los madrileños, gracias a Dios, para rato. Pues que sigan en las mismas y mientras tanto que los empresarios sigan mudándose a Madrid, que es donde se gestiona bien y donde hay una fiscalidad tolerable y no extractiva como en buena parte de las comunidades de España. Eduardo Inda, director de OK Diario, muchísimas gracias, te envío un abrazo, maestro, cuídate. Gracias, muy buenas noches a todos. Muy buenas noches.